Mi amor, si quieres te puedo dar un poco de calor Terminalo de nudo en la habitación Y te enseño cómo hacer el amor Mi amor, si quieres te puedo dar un poco de calor Terminalo de nudo en la habitación Y te enseño cómo hacer el amor Mi amor, si quieres te puedo dar un poco de calor Terminalo de nudo en la habitación Y te enseño cómo hacer el amor Mi amor, si quieres te puedo dar un poco de calor Terminalo de nudo en la habitación Y te enseño cómo hacer el amor Baby, no, no Somos el eclipse y la oscuridad Mire donde mire siempre voy a estar Nena, bailemos lento Sin nada lleva puesto Que nos importa el resto Tu culo, mami, donde quiera yo lo encesto Llueven de miles los corazones Pero prefiero un blon si arriba te pones Una estrella como el sol y ya como un role Messi con la selección marcando tres goles Siento que vuelo cuando te veo Como Adán y Eva Pecámoslo de nuevo en cada rincón del town Darte nena quiero que se escuche de Argentina hasta el mundo entero Mi amor, si quieres te puedo dar un poco de calor Terminalo de nudo en la habitación Y te enseño cómo hacer el amor Mi amor, si quieres te puedo dar un poco de calor Terminalo de nudo en la habitación Y te enseño cómo hacer el amor Baby, tranquila Vamos de gira No vi el mensaje de WhatsApp Ni la llamada perdida Como un zurro te vacilo Bajo mi mano está tu vestido Tengo más flecha que cupido Te desvisto rápido como Guido Me canso pero no me rindo Sigo para adelante Bebé, decime dónde estás Que yo voy a buscarte Tengo la habilidad De Houdini pa' escaparme Salvo mi vida mil veces La entrego mil y una pa' salvarte Hoy mi corazón te llora Hace tiempo que te añora Pero no puedo tenerte ¿Por qué me llamas a mí si estás mal? Y no me dejas verte Tengo la habilidad De Houdini pa' escaparme Salvo mi vida mil veces La entrego mil y una pa' salvarte Mi amor Si quieres te puedo dar un poco de calor Terminalo de nuevo en la habitación Y te enseño cómo hacer el amor Mi amor Si quieres te puedo dar un poco de calor Terminalo de nuevo en la habitación Y te enseño cómo hacer el amor Mi amor Bloc 30 J-Z